Tareyes de la Sierra El Chapo de Sinaloa Espinosa Paz La Arrolladora Banda El Lido ¡Guau! Por votación del público, el premio Lo Nuestro 2010 es para... Espinosa Paz Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Con todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente ¿Estás seguro que no se equivocaron ahí? ¿No? Ah, sí, está en mi nombre No, gracias a... No, yo no sabía que me iba a ganar Pero... No, pues gracias, saludos a... A toda la raza que votó en Univision.com Y a... Y a... Y a mi mamá que está en el cielo Y a mi papá que está allá trabajando en California Y a mis hermanos y a todos que Dios los bendiga Y pues gracias por invitarme Un placer, ¿eh? Y a mi papá que está en el cielo Y a mi papá que está en el cielo Y a mi papá que se escucha el fuego Y a mi papá que sea el fuego